Por fin, gente se hace fría Mira que horno Mira, ahorita que me gusta Bueno, hablando de frío, ya por fin Llegó el frío, el invierno, por fin Y bueno, esto me hice el farao Ya se ve, el farao 4 Bueno, me he bajado, me bajé El 3 para probarlo Es decir, que quiero jugar a la saga de eso Porque me ha gustado, entonces pues Bueno El 3, lo instalé hoy Y grabé, no, no he grabado Es decir, me he pasado un poco De cuando sale ya que nace, luego más chica Luego un poco más grande, luego 16 y todo eso Eso no lo he grabado A ver si mañana lo que sea he grabado Y quería grabar porque ha salido una cosa Está aguando ya, pero ha salido una cosa Que me ha gustado, que está en una Torment reactiva y mola un montón Entonces voy a grabar ese trozo Que mal día No está aquí, aquí no Y vamos para allá, mira gente ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Me da todo el sitio que he descubierto ya? Hay un montón Debe ser el mapa Grandísimo Está toda la ciudad Están hechas pedazos Están hechas pedazos Bueno, está bien, se está grabando Bueno, a ver, sí, sí A ver, mira, está bien puesto Esto no está mute Madre mía, un día que hace una hora De gameplay del Skyrim Y esto está mute Sí, está bien puesto A ver Bueno, tenemos que ir aquí Gente Tiene la radiación Bueno Aquí Yo estoy aquí Tengo que ir aquí a poner una Una radiobaliza Otra Que ya puse por aquí unas cuantas De hecho aquí he puesto Una estación radio En este sitio Aquí Aquí en el castillo Y vamos para allá A ver, aquí Otro para acá Y mira, gente La radiación está ahí A tope A ver Bueno, los gráficos De Fallout 3 Me recuerdan A los Blavion 4 De esta saga Digo de esta saga De la saga De Ender Squad Es decir La que es la del Skyrim Y estos gráficos Son parecidos A los del Skyrim Pero En el auto Tengo yo puesto Una texturí Una paqueta de texturas Mira, mira Qué chulo, qué chulo Que se ve mucho mejor que esto Es decir Ahora mismo Mi Skyrim Se ve mejor que este Es que me gusta el resto Porque si no Luego te Acordíamos Ay, ¿dónde está? A ver, aquí No sé cambiar el nombre Al perro este Se llama perro Y yo sé que se puede ¿En par qué? Pero no sé No sé cómo se hace Pero bueno Lo buscaré por internet A ver cómo es Vamos a perder Bueno Ay, mira Qué lástima, tío Mira, gente Mira, tú Lo decimos con dos cabezas Y tú no Ay, ay, ay Es que tengo una puesta Una pedazo de garra De la leche Que se la encontré a alguien No lo puedo ver Corta, por ahí no, ¿eh? Espérate O sí Vamos para acá Para allá Para acá, ¿no? Para allá Para allá Para allá Para allá A ver, el mapa ahí Vale, para allá No entiendo No entiendo por qué Aquí no hay vehículo Para desplazarse Uf, que está todo En el quinto, coño Coño, voy a poner En el que hay Hay caballos, por ejemplo Pero aquí no hay Nada Hay que andar En todos lados Vale, que es verdad Que está esto Como en los tipos De juego estos Que te puedes desplazar rápido Pero es que yo Aunque esté cerca Es decir, de ir aquí De ir a Washington A ir a otro cine Starlight A estar aquí Esto, coño Parece que está de cerca Pero no está cerca Mira, te voy a ver Que me he congado Para allá No, pues ya se encuentra Más en tu sobra Vamos a que por aquí A que por aquí Siempre que te encuentras algo Te dan experiencia Estiro Esto me recuerda A los estados de la República Que te dan experiencia Si encuentras sitio No voy a beber agua Porque No bebo agua Porque Están reactivas Voy a meter un poco El agua Y te sientas mal Entonces pues Ah, encontré esto Es para allá Entonces Para allá Para acá Para que te voy A mí es prosaqui Que más me hace gracia Este juego La vieja esa Que le gusta drogarse Está el mundo entero Echa pedazos Tiene el faro Tiene el faro Tiene el faro Y pasa igual Le empezas a jugar Esta mañana Y uff Te he hecho polvo Como este reto Está más guarda Que tú Que tú ¿Cómo se cambia el nombre El gordo Al perro Neche No se puede Bueno gente Una cosa que me gusta Mucho de este juego Es que das a la V Así Impulsando Aquí no se puede Ah, aquí no se puede Y sale Menudo detalle ¿No sale? Ah bueno Cuando lleguemos A la escuela Creo que era ahí A ver Ah, se ha quitado la tormenta aquí A ver Creo que se ha quitado aquí Me encendía Vale, aquí Voy a poner Mamba local En donde A la R Y bueno Aquí un corto Vale Lo voy a dar aquí A ver A ver Datos Despega Cooperate Y Sansan Tidings Bueno aquí El ya se hace con la gente ¿No? Y Lidia con la sacadora Y el de que se funda Eso después Pero aquí ya he ido ¿Cómo que no me apuesto Que he ido? ¿Ya estuve Estuve ayer? No sé A ver Que claro Ahora poco Pues aquí Aquí me ha dado Bicho O algo O algo Vamos ahí Brudas ¿Qué hay? O caras O algo Bicho A ver Ok Ah Droga Tiumente Esto no Tiene que hablar Este es mi Este es mi Dete Brutal 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 Mapa 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 Epa 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 ¡Ahhh! ¡Dúselo! ¡Vamos! ¿Me lo he pasado? Espera ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Qué va a ser aquí? ¿Qué va a ser aquí? ¿Qué? ¿Se minimiza solo? No sé ¿Qué hace esto? Como estoy grabando Es una rara ¿Qué más me hace esto? No sé, este ya está muerto, ¿no? No sé, este ya está muerto Bueno, con la clara está rara Vamos a ver Me acuerdo la madre Nada Eso es Yo creo que este juego se da para el mayor de 18 años Porque en el 3 Dicen de taco, de puta, de no sé qué Me acoté con este Creo que sí Es para el mayor de 18 años Pero bueno Es como este No, claro, hablan temas de... Esto puedo Brutal Aquí hay dos, a ver A ver, aquí hay dos, a ver Aquí hay dos antes, yo ¿No? O está ¿Quién aquí te ha sacado? Te veo que eso Mira, hay que matar a alguien Mira Mira Déjala Déjala, déjala, déjala O a este Es que le he dado A la R Le he dado Y le he dado Y suéltalo, suéltalo Déjalo ya Es que lo puedo escoger A la cosa Y le voy a ponerlo aquí Por ejemplo Déjalo muerto Pues no te lo lleves Déjalo ahí Hay una cosa A ver por aquí Ah, más drogas La jet La jet O la jet Si diga eso Esa es la que le gusta a la tía A la vieja esa Más droga No Vamos Coño, espérate A la vieja Ahora Mapa Ah, la de, la de Galita ¿A dónde? Espérate ¿Dónde? ¿Dónde? Conchete de París Y el reglamento Pues que voy tan lento, que pasa Vale, hay que hacer Hay que poner aquí Vale Vale Hay que hacer una revanita Bueno, entonces ¿Cómo se hace? Perfecto Se va a energía Le das a la E Ponemos esto Vario Y aquí están las de baliza del agotamiento Se necesita uno de energía Entonces bueno, ponemos La ponemos Aquí mismo No se puede Aquí Le da a la E Y luego Va a conductar interruptores O generadores O generadores Bueno, no sé lo que A ver Produce tres Bueno Como necesita uno solo Produce tres Ponemos esto, ponemos Ahí Se sale entonces aquí Ahora A ver Conectar cable El espacio Y lo van a poner aquí Y lo van a estar poniendo con esto Brutal Ya está Y se queda así Y se queda ahí Entonces bueno Tengo que ir ahora A donde está este hombre Eh, tío ¿Cómo se hace esto? Es que antes Yo me he hecho un poco de lío Si Según lo que piden de energía Se pone el generador Del objeto que sea Diez Que si necesita diez Tres, cuatro Pues se pone el generador Y se conectan los cables Con el espacio Y ya está Brutal Brutal Cáete ya Que me cago un tuto muerto Brutal ni mierda Joder Que hostia que atunto Vámonos Ni verlo No sé O sea ¿Cómo se ve esto? Joder Brutal Bueno Tenemos aquí ahora A Santuari La mata de esta puerta Porque estamos en el quinto coño Yes No entiendo Este juego Como pasa Como en la saga De la saga del Skyrim Es que tiene miles Objetos diferentes De ropa De arma De yo que sé Todo se puede coger Un vaso Todo Y mola Igual que en el Fallout 3 pasa igual Se puede coger todo Bueno En todo En todos los juegos En todos los juegos De raro Pasa eso En todos los juegos Y en esto Esto sí Porque mola 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 Deberíamos marcharnos Lo antes posible Oh Hay la edición aquí Mira está mi casa Gente Mira He puesto Un sofá aquí A la vieja esta Me ha dado Una madrugas Claro Después de esta Estará Luego He puesto sacos de dormir Para que Para que duerma la gente Esta He puesto aquí cultivo Dios Esto está Mira gente Que hay de estar aquí Hay la edición He puesto agua He puesto aquí Vamos a cosechen Parece estar creciendo bien He puesto aquí Una cosa esta Miren Te cosechen Por aquí Te he puesto más cosas Dios que tú minta Los melones He puesto dentro Cama También A ver Cama 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 Con la Enseguida Dejó lo que estaba Haciendo Para hablar contigo Eres Arrasmo Déjame en paz Mira En el grupo Este Hay una Retrasada La gente Se le da bien Romper cosas Me gusta Está acá Me gusta Se hace dormir General Ah Estoy ahora contigo Espera 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 He despejado ese sitio Al que me enviaste Y he colocado Una radio baliza Que buena noticia Cuando la gente Tenga un lugar propio Estará dispuesta A ayudar A defenderlo Si hay algún asentamiento Que necesite ayuda Os avisaré Mientras tanto Acordaos de ayudar A todos los que lo necesiten Es bueno Para la causa Disculpe He oído que hay otro asentamiento Con problemas Te lo señalaré En tu mamá Todo el apoyo Nos viene bien Así que a ver Si puedes ayudarnos En Somervy Place Bueno Ahora Ahora está su droga Me recuerdas A mí misma Cuando era joven Siempre estaba Metiéndome en lijos Mamá Murphy Vamos a necesitar Algo duro Para que la visión Siga funcionando La musculina Servirá Aquí tiene Toma Con calma Guau Olvidaba Lo fuerte que es Uff Vale Ya llega Te veo Tu poder En la caza La moda La moda de la droga La moda de la droga Z247 Z247 Ejecuta ajustes de fábrica Código de autorización Z53 kilo Entonces cae Y está inmóvil Ay dios Perdona criatura Que mi viejo corazón Me ha dado un par de saldos Estoy bien Solo Necesito Descansar Vale Tiene que descansar Pero que te sientas aquí Me hagan un sofá este Os pongo aquí un sofá Esto es chulo Y un puesto de guardia Que ponte aquí un puesto de guardia Con un saco dormido Vamos a ver Mira gentusa Yo no entiendo Lo que estáis haciendo aquí Vamos a ver Os pongo un puesto de guardia Dos sillas Para que usted guardia No sentáis nadie Y aquí ¿Qué pasa? Pongo cañones aquí Por si se acerca la gente ¿Y qué pasa aquí? Ni puto caso Chusmerío Qué mierda A ver Toqueo por ahí A ver Eh Uff Ahí al lado Dios Está todo súper lejos Madre mía No sé Ahí no hay Eh No me hace que me pilla Es Diamond Que ya ha ido Pero bueno Caca de la calle De los Fens Y aquí Pero Tengo que buscar A ver si hay algún sitio Voy a buscar Chusmer Porque esto está Demasiado lejos No sé si habrá Vehículos Aquí como en Skyrim Un mes de caballo Pues no sé Moto Voy a buscar A ver en Google Es que está Muy lejos las cosas Coño Vamos a ver A ver Vehículos Vehículos En Falun Que no hay vehículos ¿O qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Pues no sé la verdad Es que estos están Es que estos coño Como hagan Una expansión Un mapa más grande De estos Uuuuh Me voy a poner al caer Y pues mira Pues me iba en caballo Por ejemplo Pero es que aquí Joder Lo que me hace que me pilla Pues Diamond Que por lo menos Ya ha ido Aquí Pero como que no Si ya ha ido No me ha caído No puede ser, ¿verdad? Ay Es mentira Porque si he estado ya ¿Qué coño? ¿Tú vayas? A ver Pues si gente Esta es la Escucha lo que ya he puesto Si es la de estas Harry Potter Ven, mira Mira Que tengo un montón de cosas De esta sal Porque me encanta La de Griffin ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Si yo tenía que hacer Como hace muchas Youtubers Que he visto Que enseñan su ropa Gentusa Ay Si tengo trámites de ropa Si pudiera enseñar Los office Esa O office Como diga la gente De los cojones Me tiene que hacer 40 videos Algún día O de zapatos O lo que sea Me ganas de todo Así que no No tengo No tengo Preferencia de cosas A ver Hostia Es que estoy lejísimo A ver Como dicen que no estoy aquí A ver Es que lo haga de Detalle Ay Eso no lo sabía Con un arma Puedes poner un nombre Oh yo quiero Pon el nombre de arma Como si a mí Eso no lo sabía Yo quiero poner el nombre El nombre de mi gordi Al perro Ese Que se llama perro tío Vamos a ver Vamos a ver Cheque Que chula Que chula Va a morir Necesita ayuda Que chula ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dice que no he estado aquí No me sale como si estuviera He estado He ido Hay una cosa que pone A Diamond City Nada de la misión o lo que sea Y ya estoy aquí dentro Y no me sale como Completada ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú quieres entrar en Diamond City, verdad? Sí Acabo de llegar Pero sí ¡Shh! Tú sígueme la corriente ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros ¿Es como para surtir el almacén general Durante un mes? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta Y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo Que le diga a la loca de Mirna Que has echado por tierra Todos estos siniestros? ¡JESUS! ¡Está bien! No hay que tomárselo Como algo personal Piper Un segundo Será mejor entrar Antes de que el viejo Daniel descubre Lo Quincy Es que eso de Blitz Es que eso Yo cuando Me parece bien Vamos Otro maravilloso día En Diamond City Es que Es que Cuando lo dijo Cuando lo escuché Que por primera vez Dije Lo Quincy Eso de Blitz Tras de Blitz anime O de Maldon Miguel No hay perciencia Dejado entrar Le dije a Sullivan Que no abriera la puerta Retorcida Mentirosa Y demagoga Y ese periódico Tuyo Menudo fraude Pienso mandar Esa imprenta Al desguace Oh ¿Esa es su declaración Señor Magdana? ¿Alcalde Tirano Cierra la imprenta? ¿Por qué no le preguntamos Al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo Porque el alcalde Quiere tirar La libertad de expresión Al vertebrero Siempre he creído En la libertad De la prensa Oh No pretendía Involucrarte En esta discusión Señorita No 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 Parece que encajarás En Diamond City Te doy la bienvenida A la gran joya verde De la Commonwealth Segura Feliz Un lugar ideal Para venir Gastar el dinero Sentar la cabeza No permitas Que esta difamadora Te diga lo contrario ¿Entendido? Seguro que tu ciudad Es un gran lugar Sí El mayor castillo De naipes De la Commonwealth Hasta que sople el viento Bueno ¿Ha venido a nuestra ciudad Por un motivo En concreto? Estoy buscando a alguien ¿Buscando a alguien? Sí ¿A quién? Mi bebé Sean Aún no ha cumplido Ni un año Espera ¿Tu hijo ha desaparecido? Ah ¿Has oído eso Mcdonald? ¿La seguridad de Diamond City Se va a limitar a ver Cómo una madre Busca a su hijo pequeño Por su cuenta? No la escuches Me temo que nuestro equipo De seguridad No puede seguir cada Caso que surja Pero confío en que aquí Encontrarás ayuda Diamond City Cuenta con todos Los servicios Que se conocen Seguro que uno De nuestros Distinguidos ciudadanos Te ayuda Un alcalde debe de conocer A todos ¿Quién puede ayudarme? Bueno Hay un Hay un particular Nick Valentine Es un detective Especializado En rastrear a la gente Normalmente por deudas U otras cosas Ahora Debo irme Lamento que la seguridad De Diamond City No tenga tiempo Para ayudarte Pero aseguro que El señor Valentine Ofrece una tarifa Es ridículo La seguridad De Diamond City No puede ofrecer Ni un agente Para ayudar Quiero la verdad A McDonough ¿Por qué seguridad Nunca investiga Ni un secuestro? Ya he tenido bastante Piper Desde ahora Tú y tu hermana Pequeña Quedáis avisadas Si sigue hablando McDonough Es lo único Que sabes hacer Estoy impresionada No todo el mundo Es capaz De hacer que McDonough Suelte prenda ¿Por qué te pasas Por mi despacho Cuando veas A Valentine? Creo que tengo Mi próxima historia Bien Vamos a ver Por fin Eres Sullivan ¿No? Así que Piper Se refería a ti Y te dedicas A comerciar Algo me dice Que me la ha vuelto a pegar Y a Leal Llegame en tu muerte No pretendía mentir Gente Todo ocurrió Muy rápido No eres la primera A la que Piper Mete en un marrón Para el que no estaba Preparada Gracias por tu sinceridad Si dependiera de mí Os habríamos dejado Entrar sin más Pero el alcalde Es el que manda Y bueno Ya has visto Lo paranoico Que esto Entonces ya lo hice mal No entré Te doy la bienvenida A Ibon City Tengo que volver al trabajo Ahí adentro Bueno es como A Ibon City Ibon City Ay Ay Pero me voy a tomar Una cerveza Dentro de De cero coma Que tengo ahí A ver Me está encantando Este juego Madre mía Tengo ya Creo que son 12 horas Como jugado Si me parece Bueno Estuvo fan de fantasía Con 300 y pico horas Así que Esto es En comparación Con los fan de fantasía Si sabes que Estuvo fan de fantasía A Youtube Me echaba De la fila De que en play Que era Que son Esto parece ser Que está un poquillo Más nuevo ¿Y la gente Hablamos luego? Venga Conseguid vuestra copia Del páblico Esto es de más Miente EMS Una de esas cosas Espérate Bueno Bueno ya se ha ido La secretaria Del alcalde Ven Hola Oye carroña Tengo un montón De carne de bramán Colgada Déjame ver Lo que tienes Más fresca Imposible Tengo chicle Carnet Voy a comprar Carnet de tubo Que asco tío A ver De tubo No 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 Espérate Hola Aquí van Venden cerveza Bueno aquí Aquí una peluquería ¿Quieres un aspecto genial? Peinados de toda la ¡Ay! Yo que me he peinado Yo que me he peinado Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ay sí Corte de pelo Sí Sí De acuerdo Toma asiento Relájate Y deja Que la magia No Quiero Uy A ver A ver A ver Espérate Espérate Bueno Espero que me dejen Aquí Ah sí 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 Estilo 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 Se vuelve Sí Espérate Ah Este me gusta Este es el suelto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? El de la Belén ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Prisa nuclear Mucha falta Oh Cuirica Quiero cola ¿Qué de color? ¿No? Rubio sucio Rubio sucio Ya no se vieron Así que No se no No se vieron No se vieron Tenemos peinados Para días Incluso semanas Hay que venir ¿Vale? Hace un favor Y dí que sí Es lo único que entiende Talia tantana Yo quiero ¿Vale? Vaya Nunca he intentado robar aquí algo Como si Como es robar yo en el vivión y todo eso ¿Qué pasaría? Mejor no saberlo Me estoy haciendo vivir Vamos a trabajar con armas fábricas Vamos a... Vamos al DC Al despacho de Tadía Mapa local R Y estaba... ¿Dónde? Coño ¿Sabes lo que me recuerda estar ahora mismo así? Tan desordenado El mercado muro de Final Fantasy VII Es como... ¿Está todo hecho por...? Explorando la comba azul A ver... Otra copa de vino... Vaya, hola... Vaya, hola... Se parece un montón Me acabo de morder 7 Lo que me gusta de aquí, en las gradas Todos nos ocultan... Muera... Vaya... 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 Me acabo de 7 Es que se parece muchísimo Tengo una ganas de que salga a visitar el remake Bueno, voy a por las cervezas en Tusa Y a Sevilla Mientras que carga esto... ¡Vaya! 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 ¡Curra! con la puerta la cerveza una santa que me gusta a mi a ver está aquí la tía la que pasa aquí a la salud de buenos días ya ya que bueno y ya me he tomado darte mi gente me voy a caer para atrás pero quisiera poner nombre a la garra esa que me gusta mucho a ver donde está el puto despacho de la tía y no hay 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 que tenemos que hacer aquí a ver me alegra verte todo bien azul ¿por qué me llamas así? porque eres un morador del refugio ya veo que no llevas el mono azul pues volvamos a la tarea bueno sé que vienes de un refugio ¿cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? me congelaron con mi familia no pasé mucho tiempo en el refugio ¿dónde está? ¿dónde está? ¿has estado dentro de una nevera? ¿todo este tiempo? dices que era desde antes de la guerra sí tengo más de 200 años dios mío la mujer de otra época bueno has visto la Commonwealth Diamond City ¿qué te parecen en comparación con tu antigua vida? buh vivís en cabañas en ruinas y os matáis entre vosotros y dios mío ese olor vale esa cita será bastante graciosa bueno ya sé que estás buscando a tu hijo Sean ¿sospechas que el instituto puede estar implicado en su secuestro? parece que bien podría ser así ni siquiera un bebé está salvo de ellos y la gente se pregunta por qué no miro hacia otro lado para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente quiero que le hables directamente a Diamond City la gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth todo el mundo actúa como si no sucedieran ¿qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? por mucho que quieras rendirte no lo hagas debes tener esperanza de volver a verlos o al menos de descubrir la verdad un toque de fuerza para acabar azul gracias eso es todo tardaré un poco en darle forma a todo esto pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City de todas formas he aceptado acompañarte ¿no? cubrirte las espaldas tú avisa cuando quieras estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia nada permanece oculto eternamente al menos si yo ando cerca no 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 te muevas, Sin. ¿Qué has hecho con el verdadero Rayleigh? ¿Y mi hermano? ¡Lo juro! ¡No soy un Sins! ¡No dispares! ¡Porque somos familia! ¡Baja el arma ya! ¡Es un Sin! ¡Nos matará a todos! ¡Ay, no! Vale, se acabó el espectáculo. En Diamond City no hay Sins. ¿Me oís? ¡Sólo estáis vosotros con vuestra maldita paranoia! Yo debería dejarlo de dejar guardadillo. Hola. ¿Crees que ese tipo era un Sins? ¿Qué narices ha pasado? Hola. Gracias al muro, ya pasó. Al muro, sí, es un juego de trono, espérate. ¡Ay, azul! ¡Mira! Una, una cocola, la azul. Arturo Rodríguez. Hola, Arturo. Seguridad se ha ocupado de ese loco. ¿Qué hace todo el mundo? ¿Has preparado todavía? ¿Qué? Deberías visitar mi puesto por la mañana. Commonwealth Weaponry. Hola, Encanto Se supone que no debo hablar con desconocidos Llevo comerciando con armas toda la vida Al igual que mi padre Algún día, mi hija recogerá el testigo Ah, hola Compras nocturnas Diamond City Surplus siempre está abierto No será nada, pero un tipo llegó a la ciudad Afirmando haber recogido una señal de emergencia En las ruinas de Grand Tengo una ayuda ¿Por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos para allá Espera en que estamos, espera No, va para allá Escolla, espera, 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 una moto o algo, tío, madre mía Iiiiii Nalalalalalalalalala Trap Trap Ah, no, no, no. Bueno, hago esto y ya Corté aquí porque son las embarcas muy buenas Y mañana meto a Sandy Manga Y solo a un cirito Y tengo que preparar las cosas El cumpleo que me voy a poner Creo que era cosa esa Que se ve en el mapa Coño, ¿qué es eso, tío? ¿Qué? No hay otra pelea No hay otra parte No hay de ser Inmobilitadlo ¡Pura joder! Jajaja Jajaja Tendrá daño que me diga hostia Y vamos Se le acuerdo Tengo en contra Uy sus Dale Terminal Terminal Será imposible piratearlo La seguridad es fuerte Ey No hay nada ahora ¿Tú qué crees? No sé, destruirá la pisana Sí, seguramente tiene razón Y no debería cortarme con el jet Ah ya, ya estás diciendo tonterías Jajajaja 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 Viene por allí ¡Mierda, joder! ¡Mierda, el volante! ¡Va la radio, me va la radio! ¡Hasta, rápido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estamos perdiendo a gente! ¡También a gente! ¡A tu! ¿Te diviertes? ¡Puedo estar así todo el día! ¡Ah, ese es el único ese! ¡Mira! ¡A punto! ¡Saca sin cabeza! ¡Sabes desaparecer, eh! ¿Puedo estar aquí en el Frostmite? ¡Aplausos del дом! ¡Mierda, diga! ¡Guelo! ¡Guelo! ¡Si, salen! ¡Alco! ¡No, vean! Bien La perro no Qué lástima Y ese Uy 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 U U U U Ya está Hemos conseguido una mala pelea Muere, Freddy, una vez A mi perra no me apaga que te deviento A mi perra no me apaga que te doy Y te dejes ahí y vamos a dejar tu muerta A mi perra no me apaga que te doy A mi perra no me apaga que te doy 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 Impresionante Mira mira Y la droga Oye 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 Eran muskulein Eso para Para dar buenas cachas Mira 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 Que me encanta Es decir Pensais vosotros que no tiene Que un juego necesita tener uno macrografico para estar guapo Para estar chulo No Era no es Y tengo unos gráficos un poco peor que estos Y este pues mira Tiene gráficos Pues normales Pero no significa Que no este chulo Y es que Bueno No se la gente que estaba criticando De que esto no tiene buenos gráficos No se que Que para ser de este año Hombre El escadrinsario en 2011 Y se ha mejorado Hay paquete de textura Que lo mejora De hecho se ve mucho mejor que este Y este Han dicho Que se ha quejado la gente De que Se tiene que ver mejor Pero bueno Para mi esta bien A mi que me guste Que no Un juego no son todos gráficos Es muchas cosas Más que eso Tampoco Gente se me saque de esto Ah Gráfico A ver Donde esta la puta puerta Que te queda Me quiero poner el nombre A mi garra esa Que le pilla cariño Osea que me tengo una hostia a uno Que lo repinta la hostia Espérate Perdón No Perdón Me esta metando La No No para allá Te salen Gordi que te quedas pa.. Que te quedas tan pfk Jejejejejejejeje De queplan fkrk que el trá Un terminal en algún lado A ver Sí Joder, hay un montón de cosas que coger Hay un montón de cosas que coger La cafetera, pues sí Joder, hay que dejar esto por todos lados Vamos Esto es para mí, me gustó mucho la roba Espérate Vaya, ahorita saco Hackear esto me supera No No Es Contamos las putas salidas de los cojones ¿Dónde coño estamos? Espérate Bueno, si me dejas a ver esto hiciste aquí al lado Un mapa con drago, espérate No hay nada, porque no... no... No hay nada, porque no... no... No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No puedo nervosar de por ningún lado. No, por aquí. No, por aquí. Siete, seis. A la detenida. No estábamos de salida. No, por aquí. No estábamos de salida. 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 Claro. He recuperado el medallón. ¿En serio? Es una gran noticia. Connie se va a quedar sin palabras. Puedes contar con nosotros para cualquier cosa que los Minutemen necesiten. Tenemos un taller bastante digno y seguro, y Connie te hará un descuento. Quiero cambiar unas cosas. Adelante. Bueno, voy a guardar aquí ya. Guarda, guarda, guarda. Que mañana voy a ver son del manga y son las... Casi las dos ya. Bueno. A ver. Salimos, salimos, salimos. Y... Que, que, pedazos de música. Bueno. Pedazos de música me tienen a todos días. Bueno, gente. A ver, tengo que tomar mi esta. Voy a... Voy a... Tengo que buscar las copias y buscar las dos. Esa es la cosa para mañana. Y... Viciar canto. Hasta otro vídeo, chusmerío. Chusmerío. ¡Chusmerío.